9 de la mañana 20 minutos de este sábado 24 de noviembre y para comenzar a informarnos estamos en comunicación telefónica con el subcomisario Mario Méndez acerca de los hechos policiales que han ocurrido en las últimas horas. Buen día Méndez Lourdes, le habla, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bien, era para consultarla acerca de lo ocurrido en las últimas horas. Bueno, lo único que tuvimos es en Roque Sainz-Pain, en el 630 aproximadamente, hicimos un asesoramiento a raíz del ilícito que fue damnificado a un hombre mayor de edad en calle Avellaneda, 651, cuando buscábamos una desmalizadora, arrojó resultado negativo. Igualmente se continúa con la investigación. Y a ser a la tarde en Rodríguez y René Simón se aprendió un hombre mayor de edad, quien había abrevido físicamente a su expareja y también le había sustraído dinero en efectivo que se daba en su cartera. El mismo tiene un régimen perimetral que le fue impuesto por el juez de paz, así que permanece alojado aquí por robo y desobediencia. En el transcurso de la mañana va a ser trasladado a sede judicial. Bien. ¿Cómo fue ayer por la tarde, no recuerdo bien el horario, pero sé que fue entre las siete de la tarde aproximadamente, que vecinos de calle, no recuerdo bien, creo que era calle Bulnes, ¿puede ser? No, perdón, Bolaños, que habían llamado a la policía por un hecho que no se vio a entender y después resulta que eran que estaban vacunando. Sí, se andaba gente de una salita vacunando por los domicilios en virtud que la gente no se había presentado a cumplir con esa diligencia, entonces salieron ellos. Claro, y generó todo esto, por supuesto que los vecinos no entendían nada y la verdad que por lo que vi, bueno, se había armado un despliegue policial, que eso era lo que había llegado a la producción de tu radio, allí en la esquina de calle Bolaños y bueno, por lo que pudimos corroborar era a partir de esto. Sí, sí. Bien, ¿algo más ha ocurrido, Méndez? Por suerte no. Bueno, entonces, recordamos el allanamiento que se ha llevado por el robo ocurridos en las últimas horas en calle Roque Sainz-Penia, que arrojó resultado negativo y la aprehensión de un hombre, ¿verdad? Bien. Bueno, muchas gracias por su atención, que tengan buenos días. No, 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 gracias, señora. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con el subcomisario Mario Méndez, donde nos relataba...